Como están amigos de Videos Bolivia, a continuación actualizamos las noticias desde el Yallagua, desde la audiencia de Marco Antonio Pumari. Este es el escenario en las afueras de la audiencia. Veamos y luego continuamos. Quienes nos van siguiendo la señal en las redes sociales, desde las afueras del Palacio de Justicia de Yallagua, les informamos que continúa la audiencia de medidas cautelares del expresidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari. En las afueras continúa la vigilia, hay desguardo de efectivos policiales que con bastante, bueno, muy estrictos ellos, a que no se acerquen las personas, bastante control de parte de la policía, continúan en el ingreso, como también en la parte posterior del edificio del Palacio de Justicia de Yallagua. Se puede notar también hay medios de comunicación que llegaron del interior del país para poder cubrir la información de lo que está, bueno, ocurriendo a esta hora de la tarde en ambientes del Palacio de Justicia del municipio de Yallagua. Respectivamente, informales que han transcurrido ya desde las 5 de la tarde hasta este momento, son más de una hora y media que la audiencia va cumpliéndose en este momento al interior del edificio del Palacio de Justicia de Yallagua. No ha sido posible ingresar, ha habido mucha restricción de parte del personal de seguridad de la policía, incluso la misma esposa de Marco Antonio Pumari, que hizo varios intentos por ingresar al interior del edificio. Al final se le ha permitido ingresar y ya ha ingresado, se encuentra justamente participando de la audiencia de medidas cautelares de su esposo. Y aquí en las afueras hay cierta relativa tranquilidad, toda vez que hay una vigilia por parte de dos grupos que han instalado, unos que piden justicia por los hechos acontecidos en la masacre de Sacaba y Sencata y otros que piden, bueno, una justicia equilibrada, sin presión política y apoyan al presidente o al expresidente del Comité Cívico Potosinista, que es Marco Antonio Pumari. La audiencia continúa, estamos aguardando nosotros, en cualquier momento podría esto terminar, dependiendo también de la defensa que está cumpliendo de parte de las familias de Marco Antonio y como también de la Fiscalía, la Fiscalía que ha presentado varias pruebas para que se pueda tomar la decisión de detención preventiva para el ex cívico potosinista. Al interior se va realizando, ustedes pueden observar en las imágenes, respectivamente, ese es el edificio del Palacio de Justicia del municipio de Lallago y bueno, la gente está aguardando. Hay momentos en los que se va tensionando porque hay un grupo que va pidiendo justicia en detención preventiva en contra del cívico y hay otro grupo que pide justicia pidiendo una justicia sin presión alguna apoyando al ex cívico potosinista. Hay momentos de tensión, hubo cruces de palabras y algunos instantes que se ha generado, luego también se retornó la calma en este momento. Este es el lugar donde se va haciendo la vigilia y podemos observar nosotros esperando de que en cualquier momento pueda terminar esta audiencia de medidas cautelares que se va cumpliendo al interior de este edificio como es el Palacio de Justicia del municipio de Lallagua. De ahí notamos la presencia de la policía, pero también notamos de gente que está haciendo vigilia en las afueras de este edificio. ¿Cuál es el juez que está llevando a cabo la audiencia? Es un juez de la capital potosina, él es el doctor Raúl Barriga, Raúl Arnold Barriga, juez de instrucción penal de la capital potosina que se vino hasta aquí por falta de garantías en la capital y bueno, en estos ambientes se está llevando a cabo la respectiva audiencia del ex cívico potosinista. En las afueras del edificio vamos a poder ustedes observar ya que hay unos carteles que se han pegado que piden a las autoridades justicia, justicia por la muerte de los caídos, en este caso de Sencata, sacaba a ver si nos acercamos a estos carteles que dice justicia para el hermano Basilio Titi. Basilio Titi es uno de los originarios que ha fallecido en los conflictos en la capital potosina y también otro cartel que dice los bolivianos pedimos justicia, 30 años, chonchocoro. Y otro, justicia para los hermanos caídos en el golpe de estado del 2019. Son los carteles que están pegados en las rejas del Palacio de Justicia, respectiva del Palacio de Justicia de Ayahuas. Vamos a ver cómo está ahí el resguardo, esa es la puerta de ingreso donde uno puede observar respectivamente la presencia de efectivos que están resguardando el Palacio de Justicia. Nadie puede ingresar sin que haya una autorización de parte de una autoridad judicial. Y en este otro lado podemos ver que hay también carteles que se han escrito que dice justicia para los hermanos caídos en Sacaba y Sencata. En la cárcel en la quema del Tribunal Electoral de Potosí, queremos justicia, dice. Son carteles que están pidiendo justicia por los hechos acontecidos en el 2019. Allá al fondo, donde ustedes pueden observar, son jóvenes y hoy algunas personas que llegaron de la capital potosina que están también ellos haciendo vigilia en espera de que las autoridades tomen una decisión en el marco de la justicia equilibrada, sin presión política, como ellos han manifestado ya en varias oportunidades. Este es el ambiente que se vive, amigos oyentes de la radio. Y eso es lo que está ocurriendo en las afueras del Palacio de Justicia del municipio de Ayahuas. Ahí notamos la presencia de los compañeros varios, también originarios de la región, que se han dado cita para poder hacer la respectiva vigilia en este sector del Palacio de Justicia de Ayahuas. Ese es el ambiente. Justicia, ¿cuándo? Ahora, ¿cuándo? Ahora, ¿cuándo carajo? Ahora, ¿cuándo carajo? Ahora, ¿cuándo? Ahora, ¿cuándo? Ahora, ¿cuándo carajo? Ahora, ¿cuándo? ¡Cuándo carajo! ¡Cuándo carajo! ¡Cuándo carajo! ¡Cuándo carajo! ¡Cuándo carajo! ¡Cuándo carajo! Bueno, es el ambiente que se vive en las afueras del Palacio de Justicia del municipio de Ayahuas, cuando a esta hora continúa el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares del expresidente Marco Antonio Pumari, ex cívico acusado por cinco delitos y los hechos acontecidos en el 2019 en el país. Hay la expectativa también de lo que se pueda tomar la decisión en cualquier momento y qué es lo que va a ocurrir más adelante. Ahí está el fuerte desguardo policial. En la parte posterior del edificio de este Palacio de Justicia también hay presencia de efectivos desguardando el edificio. ¡Cuándo carajo! 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 Estamos a la expectativa si algunos instantes hubo un movimiento al interior del edificio del Palacio de Justicia creyendo que ha concluido y de repente algunas personas que se han vigiliado por acá iban a la parte posterior corriendo para ver si ha terminado o no. De todas maneras estamos a la expectativa amigos oyentes.